Muere la madre de Nicole Kidman Nicole Kidman está atravesando un momento de dolor tras anunciar la muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, a los 84 años. La actriz abandonó el Festival de Cine de Venecia, donde estaba por recibir el premio a Mejor Actriz para estar con su familia. Su directora, Halina Reign, leyó el emotivo comunicado de Nicole en el escenario. Mi madre ha fallecido. Estoy en shock, pero este premio es para ella. Me formó y me guió. Mi corazón está roto. Janelle, quien fue instructora de enfermería y luchó contra problemas de salud en los últimos años, siempre apoyó la carrera de Nicole junto a su esposo, Anthony Kidman. Nicole ha compartido en varias ocasiones lo importante que fue su madre en su vida, especialmente durante su lucha contra el cáncer de mama en 1985, experiencia que motivó a la actriz a apoyar causas relacionadas con la enfermedad. Tras la muerte de su padre en 2014, Nicole contó con el apoyo de su esposo, Keith Arban, y de sus hijos, quienes la han acompañado en estos momentos difíciles. Gracias. 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 Gracias.